Bienvenidos chicos a su canal G&BH, yo soy Grecia Torres y hoy nos encontramos en el concierto de Kim Hyun Joon en Perú. Obviamente te vamos a traer lo mejor así es que no te pierdas este gran reportaje, una gran nota aquí en G&BH, así es que BAM! ¡Fighting! Llegué al concierto y la cola ya era larga, entrevisté a fans desde Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Ica y más partes del Perú que me transmitieron su amor hacia Jung, por otra parte también le dicen sexy boy, y aunque él ya creció, para ellos siempre serán su baby Jung. 実 iconotoxico, la costa dragón y los campeones de contención monstruo yldo suyo este gran dióker, ac es el dolor de relación de este verschiedenen ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya pudimos verlo antes del lanzamiento y obviamente sus fans ya venían preparadas Por eso tuvieron un lindo detalle al traer rosas azules por el color de cabello que lleva Jun en ese video Así que ya pueden ver el video en YouTube y ahora vamos a verlo en vivo ¡Gracias! 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 Gracias Kim Hyun Joon por tu energía, por venir al Perú, por tu carisma, tus bromas, por prometer que volverás, por brindar una cálida sonrisa a tus fans, las hiciste muy feliz ya que pudieron estar cerca a ti, disfrutamos mucho del show y tu voz es increíble, tus agudos hicieron que mi piel se eriza, eres sin duda un gran artista. Así termina este reporte, soy Grecia Torres y no se pueden perder el próximo concierto de este gran chico, él es Kim Hyun Joon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!